una plataforma para que muchas personas me puedan escuchar por medio de una aplicación en el mundo entero. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, primero que nada quiero decirte que yo respeto mucho su labor y que si tú estás interesado sobre todo en hacer un podcast, tienes que por lo menos estudiar y ser respetuoso con este arte, porque no cualquiera, ya bien lo mencionó Giovanni, o sea, estar aquí es de verdad comprometerte y eso lleva a estresarte a tu trabajo, lo que estás haciendo y eso no lo hace cualquiera, o sea, no hay un compromiso, qué bonito es decir, sí, yo hago un podcast pero solo estoy hablando de lo que me pasó y jajaja y solo me río y no, hay cosas que necesitan darle seriedad, darle sentido a lo que haces y al final de cuentas, el estar platicando de cómo se cayó tu mejor amigo, en realidad no a toda la gente le va a interesar tienes que hablar de temas que a todos les interesen como ustedes, yo respeto mucho su profesión, la verdad los admiro bastante y este mensaje es para toda la gente que se quiere dedicar a hacer podcast, cuenten algo que le puede interesar a todo mundo, lo que le pase a tu amigo, a tu mejor amigo, no me lo tomen a grosería, pero a muchas personas les va a importar, el que pase en tu entorno, que es excelente, y yo creo Wendy que la clave de cualquier éxito es la preparación, si la persona no se prepara, pues lamentablemente el éxito no llega, si el contenido no interesa, a veces que nosotros encontramos Wendy porque encontramos a lo mejor un buen trabajo, pero si no lo cuidamos, si no nos entregamos, si no damos las líneas o no seguimos las líneas que nos dan, entonces desgraciadamente no es que tú consigas el buen trabajo, porque puede haber personas que tengan el talento, pero si no tienen la disciplina y no tienen la dedicación, pues entonces también están descalificados, porque tú podrás tener buena voz, pero si no tienes los patrones o las líneas a seguir, imagínate que te dan la oportunidad y tienes tremenda voz, pero al final no llegas a la hora que tienes que llegar, estás descalificado automáticamente, o sea, creo que hay muchas cualidades, pero también la persona tiene que poner de su parte para poder tener éxito Wendy. Bueno y de hecho lo comentaba porque yo escucho muchísimo a un motivador y también un conferencista, de pronto lo has escuchado, se llama Daniel Javif, él es mexicano y justamente en uno de sus podcasts él mencionó ese tema de que no a todo el mundo le interesa lo que tú piensas, pero si lo que tú piensas puede aportar para cambiar la vida de otra persona, entonces puedes hacer la mejor conferencia, te demores dos minutos o te demores 60 minutos. Exacto. Y es sobre todo, como dice Giovanni, bien dicho, es preparación y compromiso. Claro. O sea, eso creo que es algo crucial para cualquier cosa que te vayas a dedicar y bueno, en este mundo de doblaje toda la gente que está yendo a ese curso por lo menos está preparado porque quiere hacerlo mejor y quiere llegar no en ceros de la nada y porque tiene ganas, que eso es lo más importante. Después ya viene la parte divertida, como dices tú, ahorita la estamos pasando bien, claro, pero para que Giovanni esté detrás de ese micrófono, bueno, hay mucho conocimiento y eso es cosa de respetarse. Sí, claro que sí, mucho tiempo también de preparación y bueno, justamente a veces no todas las novelas, ahí dice, bueno, es que esta novela se hizo en tantos idiomas, en tantos países y de pronto no le ves el significado al tema de la novela, pero por ejemplo las novelas turcas, uno de los grandes significados que lo han dicho los expertos es que conoces la cultura, otra cultura que tú no sabías ni siquiera que podía sobrepasar los ojos, ni siquiera una pantalla, entonces yo creo que hay que encontrarle el sentido hasta una novela porque te puede llevar más allá de lo que es otra cultura. Exacto, sí, y es muy padre todos los días aprender cosas diferentes, eso es algo también, algo mágico del mundo del doblaje. Excelente, bueno, hemos aprendido con Daniel muchísimo. Bueno, también Wendy y Daniel, por ejemplo cuando hay una novela y escogen a la compañía para que se dedique a hacer esto, por algo la escogen, porque hay buen talento, porque hay personas muy bien preparadas donde pueden darle la responsabilidad de que la novela, la película o todo quede en buenas condiciones, yo creo que es un trabajo de equipo, empezando desde las personas que son los directrices o las personas que llevan, como dicen vulgarmente, la batuta, son las personas que van al frente y tener toda la responsabilidad para que eso quede bien. Como dice Daniel, imagínate que te toca reírte y que ja, 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 que no sé, que no coincida. Que no salga como Marilín. O sea, que no salga como Marilín. A ver, Marilín es aquí el top, de ahí para abajo ya lo que quieran. Pero no, mira, tienes mucha razón, Joveni, en realidad Universal Sinergia siempre está preocupado por su calidad, entonces obviamente desde que los talentos reciban un buen training, desde que, y es que como bien lo dijiste, somos un equipo, entonces desde la gente que recibe el material, desde la gente que le toca revisarlo, desde la gente que le toca hacer el casting, la gente que llama a los actores, los actores que llegan puntual, que se comprometen, que nos dan un buen acting, el director que le dice, esto fue too much, no, ¿sabes qué? No me lo diste como Marilín, quiero que me lo des todavía esa risa como ella. Exacto. Y después viene la parte de la entrega y obviamente pues están las jefas adoradas que captan todos estos clientes y que están contentos con el trabajo. Entonces Universal Sinergia se basa mucho en eso, en cuidar tanto la calidad y en tratar que los clientes se vayan contentos, tan contentos que regresen otra vez a darnos más material y más modelos. ¿Y algo te ha costado? ¿Algo que tú digas, wow, hoy no me sale? La risa de Marilín. ¡Oh, wow! Por eso te estoy admirando. No, ¿sabes qué fue Marilín? Porque al final de cuentas yo también me encanta reírme, entonces siempre me estoy riendo. Pero una de las cosas que a mí me costó trabajo fue llorar, fue llorar. O sea, fue una escena en donde yo estaba grabando a David Swimmer, que es el, no sé si se acuerdan, de Friends, que era Ross. Después David Swimmer hizo una serie que se llamó Finter Beast, donde hace drama totalmente. Ahí se olvidó totalmente del papel de Ross cómico e hizo drama. Y me tuve la oportunidad de doblarlo. En esta serie la esposa de él muere y él va a terapias con tanatólogos y se pone a llorar. Y se pone a llorar porque dice que extraña a su esposa pero que le cae mal que se haya ido porque lo dejó con el hijo y con deudas y con cosas así, pero está llorando, ¿no? Entonces una vez la directora me dice, no te creo, no te creo. Estás haciendo así y no te creo. Y yo le dije, bueno, pero es que, ¿qué quieres que me ponga a llorar? Y me dijo, pero es un actor. Necesito que me... Para ti es peor porque solo con tu voz tienes que hacer que las personas sientan eso. Fue una pelea de media hora con el director hasta que me llevó como psicólogo hasta los lugares que más me dolían. Y de repente empecé a llorar y empecé a grabar la escena. Después de eso me dijo... Me dijo, tómate 10 minutos. Porque yo estaba llorando realmente y no podía salir de ahí. Y después me dijo, tómate 10 minutos, toma agua y relájate y vamos a continuar grabando. Fue tan impactante que me quedé así. Pero lo mejor de todo vino después cuando mucha gente después, inclusive mis familiares, me llamaron por teléfono y me dijeron, acabo de ver esta serie y me hiciste llorar. Hiciste llorar porque se escucha y yo te conozco y se escucha cómo estás llorando de verdad. Y fue como todavía lo siento así como... Y te digo algo, Johnny, Wendy, Marilyn, todavía no puedo ver esa escena todavía. Ya la vi, ya lloré otra vez, pero ya no la quiero volver a ver porque me lleva ahí. Y me escucho llorar y me dan ganas de volver a llorar. Entonces... ¿Y eso hace cuánto fue? Uf, eso ya tiene como 3, 4 años casi. ¡Wow! Pero bueno, de repente te toca que tu personaje llora y bueno, ya sé a dónde ir, ya sé que voy a llorar y después ya sé que necesito un tiempito para salir de ahí. A veces uno ve una serie, cualquier cosa y de pronto ve con tanta facilidad que una actriz, un actor llore, que de pronto ese proceso también ya lo pasaron y no fue que el llanto le sale así como en dos minutos. No, van ahí a ese punto y... Yo tuve una amiga que de repente le digo, ah, en esta escena vas a empezar a llorar y de repente está... ¿Ya? ¿Lista para grabar? Yo así como... ¡Cómo de la casa! ¡Toma de la casa! ¡Sí, bueno, miren! ¡Toma de la casa! ¡Es increíble, de verdad! Daniel, Wendy, Marilyn, Lázaro, de verdad que programas como estos dan un gusto llevarle a nuestra comunidad y a nuestra audiencia de 1210 Oasis, donde nos penetramos y estamos metidos en la comunidad, estamos metidos en este personaje que nos ha traído Daniel porque estamos viviendo todo momento, o sea, me imagino ese drama, me imagino el psicólogo, me imagino el productor, o sea, nos está haciendo vivir cosas que pasaron hace tiempo y que a él lo llevaron a un punto donde es el aprendizaje. Marilyn, ¿cómo aprendiste a reír? ¡Por favor! ¡Toma lo más fuerte! Yo creo que muchas personas que nos están escuchando hoy se van a poner frente al espejo y van a decir, yo tendré voz, mi talento, podré iniciar. Todos, todos tienen, todos tienen voz, todos, cualquier voz funcione, cualquier voz, obviamente, como lo vuelvo a repetir, a menos que tuvieras un problema lingüístico, pero todas las voces funcionan. Y sobre todo para la gente que es mayor, que la gente que está ya retirada o cosas así, que de repente anda buscando qué hacer, hay veces es bueno, hay veces que nos llegan talentos muy buenos y que necesitamos porque, como en todo, o sea, en cualquier show puede salir un señor de avanzada edad como puede salir un niño. Entonces, todas las voces sirven. Entonces, invitamos a tu audiencia que si quiere participar con nosotros, si quiere trabajar con nosotros, que si quiere unirse a esta gran familia que es Universal Sinergia, bueno, adelante, esta es la oportunidad. Bueno, y les vuelvo a repetir esta gran oportunidad para dos oyentes de Oasis que tengan ese deseo y quieran también incursionar en este mundo. Llamen al 305-594-4548 para poder inscribirse en estos cursos que empiezan el primero de abril y la dirección donde van a ser dados es el 2025 Northwest y la 102 Avenida. Esto es una gran noticia para exclusivamente nuestros oyentes de Oasis 1210. 305-594-4548. Daniel, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en nuestra emisora, también con nuestro gran programa Conéctate con TFK-Yen, que conectamos el mundo, la comunidad y de pronto esas personas que están ahora mismo pasando un momento difícil de su vida, esto les puede ayudar a resurgir y a descubrirse ellos mismos con su gran talento. Giovanni, vamos a dejar estos minutitos dos que nos quedan para recordarle a toda nuestra audiencia cómo nos pueden contactar y también nuestra audiencia.